Diego. Diego Soldano es el doceavo eliminado de La Casa de los Famosos. Rumbo a la final de La Casa de los Famosos, el actor argentino Diego Soldano abandonó esta noche La Casa de los Famosos. Telemundo no dio a conocer el porcentaje por el cual salió esta noche Diego Soldano de La Casa de los Famosos.